Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir mi quiero, hita mis besos del alma Guantanamera I care a lot for the lady My inspiration Guantanamera 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 I care a lot for the lady My inspiration Guantanamera 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 Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!